Sobre esta desnuda roca lloraba sangre mi corazón al ver la larga distancia que está mi amor esperó como un cautivo desesperado la libertad momentos en que abandonó mi soledad Ah, corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guambra cómo estará Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina de allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina de allí divisar la tierra donde nació Ah, corazón de mi alma, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guambra cómo estará Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina de allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina de allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina de allí divisar la tierra donde nació